saben que mi cojo estaba leyendo todos los beneficios de la leche ella fue matada, pero su esposa y todo eso y la gente va a estar escuchando llegamos aquí a la Audi Marine para que nos hagan el cerro todo lo que te dan cada año lo reemplazas en el filtro vamos a ponerle cremita a ver que tal ni lo he probado, a ver si está dulce hola hola mis chicas y chicos, buenos días good morning voy a hacerme un café porque saben que tengo que llevar mi carro a servicio pero el lugar me queda a 45 minutos de aquí voy a llevar hasta San Rafael San Rafael así que me queda lejos para llevarlo a servicio la tengo la cita bien temprano a las 8 y media son las 7.20 yo creo que ya me voy a ir para llegar a tiempo porque si no se me va a hacer súper tarde quiero llevarme mi café tomando no quiero pasar por Starbucks ni nada de eso voy a traer mi botella con agua y me hago mi cafecito y nos vamos a ver ahorita veo pero pues de que nos vamos nos vamos y ustedes me acompañan buenos días yo me puse me puse esta gabardina con mis jeans mi zapatito y me llevo mi bolsa y me puse esta blusita calientita abajo estaba buscando mi botella para llevármela llena de agua ustedes saben así ya uno no compra siempre me la llevo en la noche esta es una botellita que me mandaron apenas de Shein Home ya ven que de Shein viene muchas cositas para el hogar y esta me gusta porque tiene los horarios aunque yo no me lo tomo por horario simplemente que me gusta porque está chiquita está práctica y me la pongo en el bolso y así es más fácil que por cierto una amiga ayer me preguntó del este del filtro por eso les digo que cuando yo les recomiendo algo es porque de verdad es bueno me llamó una amiga Claudia ayer y me dijo que le interesaba el filtro de agua caliente y fría y dijo me lo voy a comprar porque gasto muchísimo en botellas de agua hay veces como les digo no este uno no compra las cosas porque no sabe cómo funcionan pero ya si alguien por ejemplo de confianza te dice cómo funciona pues te animas y si está caro porque sí pero imagínense todo lo que te da cada año lo reemplazas el filtro tu agüita caliente fría y está bien rica el agua y ya les he dicho que no es porque yo lo promocione ni nada porque ustedes saben el filtro me lo mandaron el año pasado pero si es algo que vale la pena pongo mi cargador porque voy a estar viendo este allá pues videos o lo que sea para no emburrirme y me faltan mis audífonos para estar viendo mis casos de crímenes no voy a estar ahí escuchando mis casos criminales y la gente escuchando todo verdad no 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 yo no voy a estar ahí que la gente escuche todos mis casos criminales mire mis audífonos con esta de mi aquí traigo mis audífonos ya se imaginan ustedes yo y que she was killed but her husband y todo eso y la gente va a estar escuchando me voy a quedar ahí en el dealer yo creo para no estar tardando así que vámonos chicas y chicos ya se me va a hacer tarde llegamos aquí a la Audi Marine para que nos hagan el servicio del carrito llegamos a tiempo mis chicas había mucho tráfico pero lo bueno que tomé mi tiempo vénganse vamos aquí a este lugar que ya tengo dos años que no vengo el año pasado lo llevé a otro lugar ya me estacioné ahorita dice que me van a atender porque tiene un cliente delante adelante de mí y ahorita viene conmigo ay yo estoy buscando todas mis cosas para bajarlas no sé si me quiero quedar un rato aquí o que me den un Uber y me voy a las tiendas pero apenas son las 8.23 o sea que tengo que esperarme la mayoría de las tiendas las abren hasta las 9 yo creo que me voy a quedar aquí me voy a quedar contestando los videos que he puesto que ayer les busé dos y me quedo mejor aquí un rato esperando a ver que yo traje mi café pero aquí te regalan cafecito vamos a hacernos uno me estoy haciendo un cafecito de vainilla según aquí la maquinita me lo va a servir ay pero estos cafés están fuertes yo le voy a poner agua ahorita vemos a ver que tal está bueno huele rico vamos a ponerle cremita a ver que tal ni lo he probado a ver si está dulce no creo verdad dios mío este me va a poner a brincar porque estos cafés de aquí lo hacen bien fuerte ahorita voy a andar como un ratón brincando a ver que tal oh no está rico oh my goodness está sabroso sabe dulcecito y a vainilla así bien bueno me equivoqué mis chicas dije ahorita me van a salir con un café fuertísimo y yo traigo galletitas y las dejé en el carro sorprendida con el café mis chicas como dicen nunca juzgues el libro por la portada siempre pensé dije este café feo bien amargo me lo van a dar bueno no me lo dieron la máquina me lo hizo pero está súper rico delicioso estaba platicando conmigo de los vendedores que ahorita tienen el nuevo ID4 que da más este más carga que tiene no sé qué ustedes saben convenciendo de agarrar uno nuevo pero le digo no yo estoy contenta con mi carro estoy feliz con él miren chicas y chicos de los primeros bochitos se acuerdan allá tienen también una este una ven miren pero ese está bien moderno eh el modelo de los de antes está bien cuidadito bien bonito aquí sigo esperando y vean esta también los primeros modelos se acuerdan de estas camionetas yo me acuerdo allá en México cuando las este las miraba vean parece como de este de la escuela el color se acuerdan casi somos carros de la escuela de aquí mis chicas y chicos volví hace mucho rato ya llegué súper tarde me tardé muchísimo es que el carro supuestamente que le tenían que hacer un servicio que a mí no me habían dicho me habían dicho que era un servicio de servicio normal que uno lo lleva cada año pero ahí me salieron con que tenía que hacerle no sé qué no sé qué tanto pues ya estaba ahí me esperé cuatro horas lo bueno que me llevé unos platanitos y ahí también tenían unos snacks comí este me tomé mi café comí galletas luego agarré ahí unos chips y todo y pasé por pizza de carrera dije voy a pasar por pizza y yo venía con el pendiente de que Cristian se tenía que ir a trabajar dije bueno que Dani ya no es un bebé verdad pero siempre me gusta estar aquí cuando ya Cristian se va a trabajar al mediodía ya quiero estar aquí yo para estar con él aunque se levanta tarde les voy a ser honesta yo lo dejo que se duerma digo duerme ahorita porque cuando empiezas a trabajar se acabaron tus tardes tienes que levantarte temprano por eso yo creo que es tan importante que los hijos cuando son chicos que disfruten verdad porque ya empezando a ser adulto todo se acaba toda la responsabilidad el trabajo y esto el otro nada más que me quité la ropa me puse ropa de ejercicio porque estaba mostrándoles esta máquina que me mandaron es una roller roller creo se llama que es para que hagas así como tus brazos tus piernas y está bien padre miren yo ahorita me puse a hacer ahí las tomas ahí tengo el tripié y todo les voy a dejar el enlace también aquí a ustedes pero es para el otro canal mis chicas pero está muy buena y súper livianita miren tú la puedes traer de un lado para otro porque tiene llantas y fácil de este de guardarla porque no ocupa mucho lugar así que les voy a dejar el enlace me voy a poner a hacer este a terminarlo el video para mandárselo a la compañía hola hola mis amores buenos días good morning como están esta mañana yo me siento ronca dios mío como que mi voz no sale al 100% muy buenos días chicas y chicos espero que estén bien yo me estoy probando unos perfumes que me recibí de la compañía dossier pero esto se los voy a mostrar en el otro canal miren aquí los tengo pedí dos aromas nuevos quien salió mi padre mi cristian castro creo pedí dos aromas nuevos que nunca los había este pedido ay pues si silvia si pedí dos dos aromas nuevos porque nunca los había pedido antes estoy probando este que se llama ambery vetiver mis chicas este perfume huele tan rico yo soy bien este casi soy de quedarme mucho con los mismos aromas por ejemplo yo ya sé los aromas que me gustan a mi cítricos y siempre casi me pido los mismos por ejemplo me acabo de pedir el que es la inspiración de chance de chanel porque ya me lo terminé y ya me llegó y ya me llegó el nuevo pero este huele tan rico bien suavecito no huele dulce porque a mi los perfumes dulces no me gustan para nada a mi me gusta siempre que el perfume tenga naranja y tenga limón y este tiene las dos cosas este es inspirado en la verdad no le sé el nombre mis chicas pero es una botellita les voy a poner la foto aquí creo que se pronuncia viredo brideo algo así no sé pero aquí les voy a poner la botellita cuesta creo 400 dólares este perfume lo estuve buscando en línea porque se me hizo curioso el aroma me lo así lo puse a lo que es el papelito y dije wow es súper suavecito el aroma pero este a la vez al olerlo tú le sientes ese olorcito a naranja y a limón fresco más que nada esa es la palabra que quiero decirle huele a fresco y este definitivamente es un aroma que yo sí me lo voy a pedir porque este es el aroma que a mí me gusta les tengo una lista de los perfumes o de los aromas que a mí me encantan se los voy a dejar en la cajita de descripción como por ejemplo el que es este inspirado en el light blue otro también que es el happy de clinic ese también huele riquísimo así que mis chicas y chicos les voy a dejar los enlaces pero ese video les digo se los presento en el otro canal voy a hacerme un café ya es tarde tardísimo voy a hacerme un cafecito voy a hacer un mole de pollo también voy a ir a comprar un pollo orgánico porque mi esposo se le antojo un bolito de pollo tengo pasta de mi madre algunos frijolitos un arroz para cenar más tarde él está trabajando así que me voy a hacer mi café bienvenidas y se están acabando la pila ya se la acabaron ustedes mujeres de veras luego se acaba la pila pues en cuanto las pongo ya se acabaron la pila bárbaras chicas que bárbaras les digo con ustedes no les dura nada la pila déjenmelas ay miren sé dónde lo dejé aquí está no no y de por sí que esta es la cámara que me batallo para sacarle la pila yo creo que la tengo aquí en la mesa déjenme cambiarle la pila le voy a hacer sus pancakes a mi Dani además le voy a hacer para él porque Cristian Castro ya se salió yo creo que ya se fue al gimnasio y para mí me voy a hacer mi cafecito ya me serví mi agüita vean ahora me voy a preparar mi café y me lo voy a comer nada más con unas galletitas estaba pensando que quería pasar a Starbucks a comprarme un matcha porque tengo que ir a comprar el pollo les dije y quiero grabar un video de cositas de Shein entre esas cositas está ese trastecito para guardar la mantequilla chicas que esto es bien práctico miren ya uno trae los trocitos les hice un video de hecho en mi otro canal mostrándole todas esas cosas también este que pues lo uso a diario por los panques me encantó esta cosa pues cosas que me ven siempre ya saben que las utilizo una y otra vez y otra vez y miren las barritas ya salen cortaditas te voy a dejar el enlace aquí este por si te interesa vamos a poner la mantequilla así con esta cosa siento que es tan fácil miren le pongo y listo ya nada más acabo de hacerlos enjuago el bote y se acabó hace unos días varios de ustedes me estaban preguntando sobre el aceite para que no peguen sus sartenes de acero inoxidable y me preguntaban que si cualquier aceite en aerosol no mis amores miren este es un aceite en aerosol este es el saludable de aguacate que es el que yo uso para cocinar pero este no dice que no pega este es como cualquier aceite pero les digo esta es la versión saludable para que no se les peguen los sartenes o la comida perdón de los sartenes de acero inoxidable tiene que decir espérenme voy a voltear el pan que es así no ay yo es más fácil con la mano siento yo con la mano rapidito ok seguimos espérenme déjenme la primera mano para mí es más fácil voltearlo como tortilla el pan que siento que de repente con la palita como que se enreda y con la mano rapidito así que rapidation les contaba el aceite para que no se les pegue tiene que decir nonstick así miren les voy a dejar aquí en la pantalla como tiene que decir lógicamente no tienes que comprar esta marca esta marca no es de girasol mucha gente dice que no es saludable bueno el aguacate si es saludable el de olivo también pero tiene que decir así nonstick o que no pegue y ese es el secreto por ejemplo ahorita voy a hacer unos huevitos aquí ya le pongo un poquito de este aceite y ya le pones aceite regular normal o si lo quieres hacer nada más así pero como yo le pongo un poquito del de aguacate que tengo aquí pero esa es la respuesta corazones y con eso no se pega para nada te queda toda la comida bien busquen una opción más saludable que no sea de girasol pueden buscar de aguacate hasta ahorita no he encontrado estoy esperando que se me termine esto para comprar uno más saludable pero ahí está la respuesta nos venimos a la Costco lo primero vamos a ordenar una pizza y un chicken bake vamos a pagar listo ya ordenamos la pizza ahora vamos a buscar a Dani porque se trajo el carrito donde está no lo veo yo tengo ya un set de estos bowls están a 9.99 miren son grandotes tengo un set de cuatro yo creo que me voy a llevar otro set no me acuerdo cuántos los compré pero creo que están como en especial ahí son esos miren voy a llevarme un set de cuatro porque estos me gusta cuando hago caldos cuando tengo visitas así comemos todos el mismo oh miren los vasos estos vasos estos vasos están bien bonitos miren el acabado están a 22 dólares por dos hay en diferentes colores oh no uno solo 22.99 de 40 onzas este está bien bonito pero yo tengo vasos y no necesitamos más vamos a agarrar unas bananas les tengo que contar que esta leche mi esposo me dijo que es bien buena para dormir ya la hemos comprado y él me estaba diciendo que los beneficios para dormir la tomas en la noche allá en la casa les explico mejor pero esta es buena mis chicas voy a guardar las cosas que traje hoy no traje tantas cosas honestamente lo que más me hacía falta era leche pues cereal plátanos traje estas galletas también que nos encantan estas le gustan mucho a Dani estas le gustan a mi esposo se los come con fresa o con huevitos este siempre le compro su paquete traje también tortillas pan y les estaba contando de la leche de almendras no de la leche de avena saben que mi esposo estaba leyendo todos los beneficios de la leche de avena y uno de ellos es que dice que te ayuda a conciliar el sueño y no sé si sea verdad sea mentira pero me la he estado tomando calientita así por ejemplo poquita antes de acostarme como una media hora antes de acostarse se la toman así nada más como la mitad del vasito pero no tanta y van a ver la diferencia a mí me ha funcionado se los juro que me la pongo así calientita en el macro de unos 20 segundos y ya me la tomo y olvídense duermo súper rico de por sí que yo no tengo insomnio yo tomo yo de por sí gracias a Dios no padezco de insomnio porque yo tomo magnesio todas las noches diario una hora antes de dormirme de hecho el magnesio lo tengo en mi mesita de noche y mi botellita con agua me tomo mi pastilla y eso nos ayuda a conciliar el sueño mucho mejor si estás padeciendo de insomnio trata trata la leche de avena por unas dos semanas a ver que sientes la diferencia pero no pierden nada no sé si será mala ya saben ustedes hagan sus investigaciones no sé si será mal o si hará daño si la tomas así como les digo un poquito yo nada más les paso el dato porque le dijo que si mi esposo me dijo que ayudaba con el sueño y yo he sentido que me la tomo y quedo bien dormida voy a dar una limpiadita rápido al refri acuérdense siempre de preparar algo natural para limpiar el refrigerador ya que está en contacto con la comida yo hice este preparado miren con vinagre un poquito de vinagre un chorrito de jabón pero es una gotita nada más así como no queriendo la cosa y agua miren así es más así es más fácil ya si tienen su preparado de vinagre para limpiar así su refrigerador no tienen que estar pensando que si tiene químicos ni nada y le voy a dar nada más una limpieza en lo que es lo de la parte de los vidrios para poner lo que traje ahorita rapidito esta no es una limpieza del refrigerador así como intensa simplemente simplemente una pasadita rapidita así para que no se quede todo bien pegado si lo dejamos así por mucho tiempo se le pega bien feo así que es más fácil darle una limpieza seguido como cada semanita su pasadita y así se le da mantenimiento michitas tengo esta botella miren es el primer de mi sobrina yo creo que al ratito vamos a ir todavía no sé va a ser una comida nada más lo estaba pensando porque es de los puros muchachos mis sobrinas que las quiero como mis hijas y van a estar pero dice tía vente aquí va a estar mi mami me tengo un dato para comer digo a ver pues si me animo así que estoy pensando porque pues son todos los muchachos como mis hijos ellas los amigos mis otros sobrinos y dije voy a ver no vente dice para que comamos nada más ustedes luego si quieren ir dice se van así que me estoy animando les digo que me estaba insistiendo que nos vamos vénganse para que coman dice un ratito un ratito aunque sea voy a ir para llevarle su regalito y me voy a llevar yo creo esta botella ahí nada más la tengo miren es de la de la rosa y tengo también botellas de este de margaritas de cuando hice la comida de Dani estas son también el montón de cervezas miren aquí todavía las tenemos de la fiesta de quien oh de la graduación de Daniel todavía ahí están les digo que la borracha soy yo mi esposo no le gusta tomar pero estas no me gustan a mi me gustan las micheladas o me gusta una margarita o esa es de la rosa pero casi así como cerveza de esta si me la tomo así una pero como que están muy así me gustan las micheladitas y déjenme voy a seguir limpiando el refre porque este ya me está sonando que lo cierre que lo cierre un poco de luz oi 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 Les tengo que contar un chisme, ok, estuve como una semana buscando este platón. Lo busqué y lo busqué y le dije a mi esposo, seguro me lo quebraron. Le digo, ya no lo encuentro. Lo tenía aquí yo con frutas. Lo puse con el motor de frutas y ahorita que estoy limpiando aquí, que trae mi plata, me doy cuenta que aquí lo tengo. Ustedes pueden creer lo bueno que no soy una mamá de esas neuróticas que hubiera gritado a los hijos, me quebraron mi platón o no sé qué. Literal, ahora sí me pasó como dicen que uno de tanto ver las cosas, tú te enciegas. Por ejemplo, es como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, como si tienes lo que sea. Ya sea un amor, una cosa, en su momento que tengas algo y tú no lo valoras o no lo ves. Y ya cuando lo pierdes, ya lo valoras. Así yo estaba con mi tazón. Dije, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Te enciegas? O sea, ¿te enciegas? Yo se los juro que no lo encontré. Le pregunté a mis hijos, papi, ¿no han visto un platón blanco? Pues ellos no se acuerdan de todos los trases. Pero no, mano, le dije a Cristian. ¿No hiciste palomitas, hijo de casualidad? Dice, no, yo siempre utilizo los otros, dicen los que se... de vidrio transparente. Así que, mis chicas, imagínense, uno se vuelve ciega, como la Shakira sorda, ciega y sordomuda.